El niño más rápido del mundo. Aquí lo tenemos, el vaguito del Skuller. Y lo tenemos en vivo, favorita. Veamos qué tan rápido se mueve, que nadie se le ponga en su camino, porque lo atropella. Tiene un poco de complicaciones, pero él sabe cómo resolver todo lo que se le presente. Ups, 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 no se preocupe, no se alarme, él tiene todo controlado. Es el pequeño Skuller. ¿Qué tiempo hace? Todo el tiempo. ¿Qué lado? Carlos, dile hi a tus fans. Carlos. Carlos. El niño ha caído. Tenemos un tirado, pero este niño es invencible. Nadie lo puede tirar. No, 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 no